La defensa del medio ambiente, y empiezan una campaña contra el Tren Maya. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Están talando miles de árboles y podrían ser millones. Detener esa remuneración económica para seguir viviendo su vida de artista. Y ahora, un comediante también muy conocido. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Vuelven los influencers, pasquines, artistas de pacotilla a lanzarse en contra del presidente López Obrador. Ojo, ya lo habían hecho en el año de 2020. Hoy regresan disfrazados, disfrazados de preocupados por el ambiente. Si estuvieran tan preocupados por el ambiente, quizá ya se habrían dado cuenta que el Tren Maya, este del que tanto se quejan, estará inaugurando tres parques ecológicos. Uno especialmente para la reproducción del jaguar. Si tan preocupados estuvieran por el ambiente, ya se hubieran dado cuenta que se están sembrando más árboles de los que se están talando. Si tan preocupados estuvieran por el planeta, ya se hubieran manifestado por la construcción del Naizim en un lago como era Texcoco. Amigas y amigos, vamos a platicar de esto y vamos a desenmascarar a todos estos artistas de pacotilla que sirven y trabajan para un régimen de empresarios que quieren regresar a las mieles del dinero y del poder. Amlo revienta contra Derbez y otros famosos que se lanzaron en una campaña contra el Tren Maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra artistas y cantantes como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Keith del Castillo, Rubén Albarrán por encabezar una campaña en contra del Tren Maya. Vamos a ver parte de esta campaña. Ahora es el Tren Maya, convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Bueno, pues esto lo dice el presidente López Obrador, la campaña constaba pues prácticamente en un mensaje subido en video para hablar pues precisamente de decir no al Tren Maya. Vamos a ver esta información porque en el video se ven estas personas que ven en la pantalla, las personas que ya dijimos y se trata de esto, vamos a escuchar. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Está entalando miles de árboles y podrían ser millones. Les está quitando la casa a miles de especies nativas. Escúchanos presidente, no somos tus enemigos, somos quienes te elegimos, gente de tu propia gente y hoy nos hacemos presentes con respeto y atención, con una preocupación que requiere de tu juicio, tu sensatez y artificio para darle solución. No necesitamos un Tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Sí, necesitamos la selva, los ríos y los cenotes. Muy preocupados están estos artistas. Ahora que de verdad que casi me la creo, que casi me creo este cuento en el que se preocupan por el ambiente, este cuento en el que dicen que el Tren Maya pues está causando un daño ecológico. Ojo, está causando un impacto ecológico como causa toda huella de urbanización, pero este impacto será mitigado en los próximos años con la siembra de muchos más árboles y con estos parques ecológicos de los que ya habíamos platicado. Ahora, cobra relevancia lo que sucedió con los influencers, porque Bárbara de Regil, Gabriel Soto y otros influencers tendrán que pagar una multa por la veda electoral. Así como contrataron a Bárbara de Regil, a Gabriel Soto y a otros tantos, así igual contrataron a Eugenio Derbez, a Kate del Castillo, que esta última se vende por dinero, señoras y señores. Ella está jurando defender a un país con una mano, pero con la otra le está cobrando un juicio millonario al gobierno del presidente López Obrador por algo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin más interés de tener esa remuneración económica para seguir viviendo su vida de artista. Hoy lo vemos muy claro, artistas que se venden para dar su opinión en el tema del Trel Maya son los mismos que estuvieron menoscabando la veda electoral hace algunos años. Y fíjense, algunos han tenido que pagar hasta 100 mil pesos, pero comparado con los dos millones que le dieron, pues yo creo que los pagaron con gusto. Dice, el monto mayor se le impuso a Gabriel Soto, quien deberá pagar 133 mil pesos. A Bárbara de Regil, que también le dieron dos años, tendrá que pagar 86. Y a Laura G deberá de pagar 50 mil 640 pesos. Pues después de los dos millones que les dieron, pagar 50 mil pesos, yo creo que los pagan hasta con gusto. En tanto, Gretel Valdés debe pagar 45, Mauricio Garza 42, Michelle Ronda 42, y Raúl Araiza, hasta Raúl Araiza le entró al baile, tendrá que pagar 21 mil 830 pesos. ¿Quién sabe qué contactos tengan? ¿Quién sabe en qué se basa esta cuantía? Lo cierto es que, pues estas multas no son ni siquiera de un 10% de lo que les pagaron a algunos de los artistas. A otros, pues sí les alcanzó a comer el 20, el 30%, pero pues con el 70% que les quedó, pueden incluso hasta comprarse una casa. Ahora, decía yo que no era la primera vez que los artistas se lanzaban contra el presidente López Obrador, y esto cobra relevancia porque en el año de 2020 otra camada de artistas se lanzó contra el presidente. Entre esos artistas se encontraba Talía, se encontraba Javier El Chicharito Hernández, se encontraba otra vez Eugenio Derbez. Vamos a escuchar lo que en aquel entonces dijo el presidente. No les da, entonces van escalando, entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales, porque con todo respeto, los intelectuales orgánicos no son muy conocidos, es una élite. Entonces, lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor. De ahí que últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte para que opine mal, que, por cierto, nunca se había metido a hablar, me caía muy bien, bueno, me sigue cayendo bien, porque no opinaba, mientras otros, incluso con menos cualidades deportivas, opinaban en lo político. Este se había mantenido con mucha prudencia, pero bueno, un deportista, un deportista, ahí se los dejo de tarea. Luego, una artista conocidísima, conocidísima, muy respetable, se los dejo también de tarea. No, yo estoy nada más dando los elementos generales, es un esquema general. Y ahora un comediante también muy conocido, con talento, que es, no diría utilizado, pero forma parte de... Se refería al presidente en ese entonces a Eugenio Derbez, en 2020, pues sigue cobrando ahora la relevancia que en su momento tomó, que Eugenio Derbez, ahora que ya no solamente fue egresado de Televisa y se hizo millonario ahí, sino que ahora pues regresa de Estados Unidos, ya con varias series de televisión, con varias películas, incluso participando en una película con un Oscar, que hoy una persona como Eugenio Derbez se ponga a hablar del presidente López Obrador, pues posiciona a la oposición, posiciona a todos aquellos que están contrarios al régimen, y por supuesto les ha de ver, les ha de ver costado muy caro el pagarle a Eugenio Derbez. Nunca lo han movido las causas sociales, nunca ha participado en labores altruistas. Eugenio Derbez es una persona muy destacada en lo que hace, pero que hoy me huele a que realmente se vendió para dar estas declaraciones sobre el Tren Maya. Que por supuesto cada uno tiene su propia opinión, y que si fue basado en su propia opinión, pues allá él ha de estar muy mal informado. Amigas y amigos, llegamos al final de este video, vamos a darle saludos a la gente que nos escribió, gracias, gracias a Laura Luna Vázquez, gracias a Noely Ordaz Torres, gracias a Esther Ruiz, gracias a José Eduardo Ramírez Ochoa y a Bichito Zun, gracias a todos por comentarnos. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!